Hola amigos, hoy les traigo un nuevo video de Trio Arena donde nos hicimos 46 kills en Liga Campeones en 13.000 puntos. Si el video les gusta, suscríbanse en YouTube y denle like al video. Y también recuerden seguirme en Twitch donde hago directo de todo esto todos los días. Y también recuerden usar código Yelty en la tienda. No, no, no. No, no, no. Yeah, está bien. Ahí vienen tres conmigo, wey. Yo maté a uno acá arriba. Estoy contigo. Estoy haciendo shake, man. ¿Tienes flash ese? Nos tiramos. Viene uno. Viene acá. ¿La bala? Aquí está. Wow, no le di ninguna. ¿32? Mi arma. hay en tiene más. ¿Tiene más? Ahí hay en tenemos. Ahí hay un enemy. Ok. Ya, mataron a uno ya. 22 cracks 22 a otra azul Tienes uno abajo, pico Tienes dos contigo Ok, ok Un carro, un carro viene Wait, se va Va a revivir Tengo Crash Pets ¿Dónde está el carro, güey? Para su tarjeta, ahí mate a uno Sí, saqué, güey Para el avianto, para el avianto 20 wide No tienes que ser ese jugador, güey ¿Tienes un mini peor? ¡Tienes un mini peor! ¡Suscríbete! ¡Dios, chingá! ¡Dios, chingá! ¡Suscríbete! ¡Más golpea! Oh, 40 a 1 Muerto a 1 60 a 1 A este Muerto, muerto, muerto ¿Quién a 1? Muerto, muerto Ay, verdad, me acabo de dar cuenta de que recién sacaron ayuda No tengo mats No, no, no No estoy dado lista solo Se te necesita a 1 Se te necesita a otro What? Muerto 1 Muerto otra 33 a 1 Red Knight ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se lo tengo que quede Logran, Logran Amigo Carkeado ¿Hasta? ¿Hasta la luz? ¿Dónde está? ¿Vale? ¿Inte? Sí Me dije que ha caído 2 Ahí vamos Muerto 1 Me atraparon 1x 4x 50x Me cagaste Muy tarde Hay gente aquí Hay gente aquí 70x 71 Se pegué 100 A un Groot Se hizo Groot Pone a uno No murió Wey pobrecito wey Ese le quito bastante Se fue Oh si se fue Carkeado 40y 40y Oh my god Estás con aimbolt Si Ven para donde acá Donde Donde Hay Titan sus teammates Hay gente atrás Donde matamos a los otros Contra quien me vamos a pelear? Contra los de Lich? Contra los de Pigot? No ¿Estás bien Lich? No mucho No tengo chocos No tengo chocos No tengo chocos No hay chocos No hay chocos No hay chocos No hay chocos Ya no hay chocos Por 50 la pegue En mi box Está peleando Sí, 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 aquí abajo, aquí abajo Le caemos, le caemos Sí, sí, sí 72, muerto 1 200 Aquí hay una F dorada y splashes Creo que aquí hay otro Oh, sí, sí, sí Y aquí hay otro, aquí hay otro ¿Quién? Lo tengo, nice ¿Y el otro? Aquí, aquí enseguida Ah, te quiero escapar la ratilla Sí, sí, sí Pobrecito, güey No tuve oportunidad, güey Sí, güey, ese ya no tenía oportunidad Pigo, está peleando ya Ya maté, ya Ay, yo, v** A ver, ese es lo primero Es que solo ahora pigo está enojado ¿Qué enojado estabas, Pigo? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué estabas tan enojado? ¿Por qué voy a ser enojado? ¿Me gritaste? ¿Me gritaste? ¡Ya maté, ya! Güey, está en cuenta que vamos con 30 kills Se quedan todavía 20, güey Bueno, perdieron el spam anterior Así que lo tengo que... Lo tengo que poner molesta Pigo, pero... ¿Acepta, se acepta? ¿Ah? Se va a aceptar, se va a aceptar No, sí es cierto, sí es cierto Yo pensé que el Pigo se le puso Por ahí, o sea, por ahí, yo, gente Güey Le quité, le quité 34 a cada uno Ay, coñísimo, me quiere dar 570 a uno Muerto Buena caca, buena caca Me le meto como pedero por su casa Ah, escapa ¡Ay, ay, ay! ¿Aquí los minions? ¿50? ¡Lol, pobrecito! El otro, la verdad, es que creo que está acá ¿No? ¿Puerto? ¡Ah, no! Está aquí arriba, está aquí arriba ¡Oh, my God! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Está aquí, coñido! ¡Ay, yo lo veo! ¡Ay, pobrecito! ¡Oh, my God! ¡Bro! ¿Qué le pasó a ese? Se desapare... ¡Oh, my God! Güey Ni de que era mi bala Ni de que era la alcanzó a registrar, güey Te lo juro Ustedes ya lo habían matado, güey Allí hay gente Este surf está chévere, bro Sí, está bien, pero... ¿Dónde tienes que ir para esto? ¿O te lo dan las naves? Te lo dan las naves Las naves, creo O sea, llega a dar una nave que... Nunca nos ha atacado en una scrim, güey No... Hay que irte aquí Te voy a atacar a uno ¡Vamos por este! ¡Vamos por este! ¡Muerto! ¡A la B! ¡Oh, my God! ¡Lo arremato, lo arremato! Me di un flick, güey ¡No, no! ¡No! ¡No! Me di un flick, güey ¡No! 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 ¡Nada! Creo que hay uno aquí conmigo, muerto He pegado 100 a 1 Muerto otro ¿Dónde están los otros? Me dispararon con el sniper Oh, desde Star King Industries Uy, está cholo, está bien lejos No hay nadie por aquí cerca, güey 48 headshots le pegas de Star King Industries Seguimos a estar hacia arriba, yo creo, güey Yo llegué Pero igual vamos a tener que bajar, eh, pido Ah, mira, aquí hay uno, aquí hay uno ¿Dónde, dónde? ¿What? Se cayó Ah, no, no se murió Me va a caer Igual Pobrecito, güey No, 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 pobrecito Oh my god, 70, 70k No, 80 más bien Porque le quité 50 y luego 34 Está lleno aquí abajo El puente Y todavía queda más gente aparte de todos estos Eh, en la zipline, en la zipline Oh, es cierto 71, 71 Crackeado 40 white, 40 white Hay unos acá atrás Le voy a caer a él Hay uno aquí, hay uno aquí 42 Oh my god Se me está liando, se me está liando Se me está liando un poquitito Cuántos quedan, quedan trigo Creo que los de Norwest aquí Oh, hay uno, en el bush Remarker, remarker, tú solo Sí, sí, sí Esto es mío Pobrecito Pobrecito Muchos de acá están corriendo Deben ser los dos que quedan Deben ser los dos que quedan Sigue en a uno ¿Estás de boxe? No, voy a muerte uno Me mató otra vez, güey No, loco Cuenta que les hicimos 45, güey A la vez What the fuck No videíto Estamos medio al lobby Sí, no videíto No videíto Me he 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 No, fácil, ¿verdad? 45